no te digo mercurio retrogrado ya empezó a grabar esto bueno esto mercurio retrogrado bienvenido vamos a ver a mercurio retrogrado como te cae en tu carta astral mi amor a ver si te la bancas a ver a ver lo que dicen tengo que tomar la musiquita pero bienvenidos mis amantes estelares mi tribu de gente rara no es cualquier mercurio retrogrado es mercurio retrogrado en libra entonces vamos a ver qué es lo que acompaña este mercurio retrogrado que vos lo viste en el horóscopo pero yo me voy a ir a la semana que viene es decir mercurio retrogrado en libra con plutón directo la semana que viene y luna nueva en libra y qué significa todo eso luna nueva en libra son un comienzo de seis meses de nuevas formas de relaciones que mercurio retrogrado te hace revisar cómo vas a tener esas relaciones a ver vamos a empezar por lo primero mercurio retrogrado planetas retrogrados que tienen las masterclass las ovejas negras ya todas las ovejas negras y les explico bien el entender esto pero para que te hagas te puedes unir entras a www.lunasobrenin.website estamos pero a mí me gustaría que entiendas viste cuando vas en una carretera y vos rebasas un auto si y vos tenés la sensación que el auto frena bueno el auto no frena vos vas más rápido bueno esa falta de perspectiva es lo que sería lo que vemos con los planetas retrogrados por una diferencia de las velocidades de órbita pero como son arquetipos y los arquetipos astrales decir los planetas no es que va a venir mercurio hacerme algo ya dejamos esa astrología obsoleta arcaica medieval bueno medieval no porque mucha mucho conocimiento medieval que es muy bueno pero me refiero a este concepto de que el astro hace algo no son arquetipos que se han impreso o que hablan de la conformación de nuestra psique entonces nosotros a mercurio es lo cotidiano es esta rapidez lo lógico el estar en el en esta encarnación en la 3d en el espacio-tiempo entender que causa consecuencia por eso rige a los a los que son los mercantil a los comerciantes a las puertas entonces si viste que yo puse por instagram en instagram en instagram puse que por ejemplo vos podías poner y figuras de gallos en la puerta de entrada de la casa por ejemplo como símbolo de que estoy afín el gallo es el que anuncia lo mismo que hacía mercurio hermes para los griegos y era el dios que traía y llevó la información por eso rige la casa 3 de la comunicación bueno entonces poner el gallo es como decir ok me enfoco en el anuncio me ordeno porque mercurio también rige virgos que es el orden entonces bueno seguime en instagram me gustó me encantó y bueno yo juego este y no hay cartel a cámara no porque está ahí abajo suscríbete mi amor y toca la campanilla ¿por qué? porque te doy información didáctica que la llevas a tu vida y que vas a ver este conocimiento que te permite conocerte autoconocerte valga la redundancia como ningún otro entonces suscríbete ok y si quieres saber para cada signo bien en maestros estelares y amantes estelares está cada cada vídeo cada signo y te cuento algo maestros estelares recibió la clase introductoria de geometría sagrada sí mi amor como matemática es como mi alter ego porque la geometría sagrada habla de dar forma que es lo que venimos a hacer aquí entonces digamos que es la realidad lo que da forma la materia no esto tiene que ver con saturno y el espacio se forma o se estudia con la geometría mientras que el tiempo con la astrología para los antiguos así que vamos a hablar y esto también tiene una implicación mejor dicho una aplicación didáctica en tu vida porque trabajar con las formas es como ordenarte entrar en la 3D de una manera digamos prolija para que vos puedas cumplir tus deseos así que todo para vos todo para vos bien estos maestros estelares además del vídeo que reciben también amantes estelares de cada signo pero seguimos entonces yo te decía que bueno no solo gallo también se ponían tortugas y cabras como símbolo de esta predisposición a que la puerta que haya fluidez en el intercambio porque en definitiva lo que nosotros venimos a hacer en la materia en la 3D es ese intercambio entre la fuera y la dentro es decir nuestro mundo interno la conciencia que se quiere expresar en este cuerpo físico de una manera cabal completa y plena y el afuera le provee de lo necesario para mantener el sostén o la estructura de este cuerpo físico que soporta la conciencia mira a mí me encanta decir que es como el sistema eléctrico vos tenés una fuente y un receptor y hay un cable que conduce la electricidad cuanto menos resistencia tenga ese cable es decir cuanto menos se pierda de lo que emite la fuente más llega al receptor entonces se busca de ahí los superconductores bueno mercurio retrogrado es como que se corta este flujo ¿para qué? para que revises la fuente que esté emitiendo y para que revises qué quiere recibir el receptor es decir la comunicación se ve interrumpida para revisar es como una auditoría y que sea el Libra en un signo de aire siendo mercurio regente de un signo de aire como es Géminis apela a cómo me estoy comunicando con el otro cómo me están recibiendo cómo me entienden ¿qué entiendo del otro? a cada signo le afecta distinto y eso la comunidad cósmica ya lo ha recibido así que te invito a suscribirte la comunidad cósmica la cree para que sea súper accesible son 800 pesos argentinos por mes aproximadamente 8 dólares para que tengas idea y es un lugar un espacio donde yo a través de lo que va sucediendo en el cielo los voy guiando para que entiendan cómo aplicar los conocimientos ancestrales y mágicos según el reloj astrológico a su vida para sincronizar y aprovechar ese canal de fluidez y las ovejas negras es donde se aprende y están los cursos y talleres esa es la diferencia entre las dos por eso está mucho más accesible y ahí yo entrego por ejemplo qué pasa con este mercurio retrogrado para cada signo pero qué te quiero dar a vos para cada casa qué pasa en la carta astral te cuento que la comunidad cósmica no fue solamente un holoscopo les dije, les hice una pregunta a cada signo para que reflexionen y trabajen una película o una canción ¿por qué? porque justamente estamos en un momento donde la lógica no funciona donde no es lo afín y justamente aparece la intuición porque ante la falta de lógica ¿quién aparece? la intuición y eso sucede tres o cuatro veces al año para motivarnos a poder entender toda nuestra conciencia, no nada más que la racionalidad no es lo único, ese es el quilombo con la ciencia no es que la ciencia es mala o buena el tema es que se cree única que la única forma de acceder al conocimiento es a través del pensamiento no es la única, es importante, es necesaria pero no es la única, la intuición forma parte y justamente cuando Mercurio dice ok, me replego, esperen la intuición toma protagonismo por eso en Libra también se aplica mucho a todo lo que sea el arte todo lo que sea sentirme en armonía me ayuda a entender el contexto que todo a mi alrededor guarde cierta armonía que se siente esa prolijidad entonces es momento para sentirte y buscar lugares armónicos relaciones armónicas y las que no lo sean vas a tener que aprender a soltar ahí viene el clic las que no lo sean se van para hacer lugar a las nuevas relaciones que inician con la luna nueva en Libra que abre un portal de seis meses pero hay una ayudita extra muy incómoda más incómoda que Mercurio retrogrado la semana que viene Plutón se pone directo y Plutón representa todo el mundo oculto secreto vuelve a salir a la luz entonces Mercurio retrogrado el mundo que está digamos todos los secretos bueno puede ser que muchas relaciones se corten porque no es lo que se esperaba engaños o mentiras o no engaños o mentiras o realmente consideremos los pactos y los contratos que hicimos a qué me comprometí y no es lo que quiero así de simple no es lo que quiero yo decía en TikTok que también te invito a unirte no tengo cosito de eso les decía que esto es como a ver Mercurio retrogrado es la sensación de ver por ejemplo una película sin sonido te falta algo ¿no? cuando la película fue pensada con sonido no me refiero a una película muda por alguno que siempre les gusta poner bueno Mercurio retrogrado no, no, no voy a decir nada bien vamos pero Mercurio retrogrado en Libra me encantó esta imagen y te la traigo porque me parece muy exacta la repito la escuchaste mejor porque te va a seguir impregnando y te va a seguir haciéndote pensar y entender es te ofrecen el trabajo que cualquier persona soñaría un millón de dólares por mes de 8 a 16 horas trabajo de oficina no te llevas nada a casa lo único que tenés que hacer es un trabajo rutinario de un oficinista y claro vos decís todo el mundo le gustaría parece que desprecio una suerte que tengo y lo aceptás y al principio te gusta te pones bien pero después pones la caripela y la vas sorteando y no te va gustando y no te podés desprender aunque quisieras y la vida se te pasa y el tiempo se te pasa y cambias por dinero tu tiempo de vida que no se recupera y empezás 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 y explotas bueno Mercurio Retrogrado es yo digo la pastilla azul o la pastilla roja si te acordás de Matrix la pastilla azul y la pastilla roja cuando Morfeo perdón si se la expolié mi querido doctor que esto esté viviendo pero cuando digamos a ver esa escena que es emblemática pero la elección esa elección tan te la voy a poner para que te acuerdes la escena mira a ver ahí te la voy a bueno no me salió muy muy grande la foto pero es esa escena que uno muchas veces siente en la vida como me tocó te acordás la la pastilla roja que te te saca de la Matrix y te ves la realidad que era horrible o el azul donde volvés a esa realidad armada entonces yo digo la pastilla roja en esta ocasión es digo que no me la juego y voy a buscar lo que realmente me hace sentir como un ser evolucionado por más que no gane o no tenga lo que todo el mundo anhela y la pastilla azul sería aceptarlo pero hasta cuando no bueno Mercurio Retro todo te pone en esas situaciones es como una torre de Babel pero ahora vamos a seguir hablando pero te quiero mostrar cómo lo buscas en tu carta natal porque acá el tema es buscarlo en la carta natal y qué tenés que buscar bueno Mercurio va a retrogradar en en el signo de Libra desde el 27 de septiembre al 18 de octubre vos vas a ir a astro.com como te enseño en la lista de reproducción a aprender a leer tu carta astral y como enseño también en las ovejas negras a buscar y también hay un video acá cómo encontrar la luna cómo encontrar la carta astral vos vas a tener el gráfico y vas a ir a este símbolo lo ves el símbolo de Libra y qué es lo que vas a ver del símbolo de Libra bien Mercurio va a retrogradar desde el grado 25 hasta el grado 10 entonces vas a ver toda esta porción sí vamos a hacer ahí más grueso vas a ver toda esta porción entonces todo lo que esté en este sector por ejemplo esta persona tiene una conjunción partil importante entre Marte y Urano en Libra en la casa 3 entonces qué es lo que vos vas a ver esta porción en qué áreas de vida te afecta esta persona por ejemplo sólo le afecta este numerito acá que es la casa 3 suponte que te afecta dos casas escuchás las dos casas qué son las casas astrológicas son esas porciones de la carta astral que depende dónde se sitúan los astros lo que representa como arquetipo perdón dónde se van a manifestar los arquetipos por ejemplo esta casa 3 en la comunicación en los hermanos en la fraternidad en los negocios en mercantil bueno en todo eso se va a manifestar y qué puede traer bueno vamos a empezar con esta casa 3 y después vamos con la otra ya que está en el ejemplo acórdate se abarca más de una casa escuchas las dos y listo en la casa 3 va a representar más que nada esta cuestión de lo que vos querés comunicar no es lo que van a recibir pero no es siempre malo porque a veces sin darte cuenta decís algo que pumba te pega ok sobre todo cuando por ejemplo está el astro este como Marte esta persona ya lo siente una semana antes ya se siente en esa incertidumbre en ese caos que de repente un día se levanta y tiene un montón de clientes y no sabe por qué y al otro día hace toda una estrategia de marketing paga publicidad cri 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 no aparece nadie ¿no? como esa dicotomía que no tiene explicación también puede haber discusiones con los hermanos malos entendidos esta cuestión de la confianza o no confianza si te tienen confianza ¿de dónde nace la confianza? si no por eso lo más importante es la claridad de tener todo por escrito de no firmar ningún contrato si esta persona no tiene que firmar nada hasta el 18 de octubre y mayo yo te diría hasta noviembre porque hay un cono de sombra que listo ya está ¿qué pasa? vamos a la casa 9 que sería la otra casa la opuesta la casa 3 bueno acá tiene que ver con la confianza esta persona puede creer que lo que hizo estuvo bien y el otro vení que le hizo mal o se le manifiestan personas o críticas que no estaba dispuesto a o no creía que era digamos como se lo decía o la manera en que se lo dicen temas de engaños también sobre todo si tiene a Plutón acompañando tanto la casa 3 o la 9 aunque estoy hablando de la 9 la opuesta también vale como fuerte y lo que tiene que basarse mucho en su ideología en sus valores en sus creencias volver siempre esa fuente recordar para qué hace las cosas también tiene que tener cuidado esta persona la casa 3 también pero más la 9 con temas de viajes pasaportes trámites los tiene que hacer tiene que cumplir tiene que buscarlo 20 veces tiene que cuidarlo mucho ok bien vamos ahora a la casa 1 que es tener en el ascendente o que digamos que tenga por el ascendente bueno esta persona va a sentir un caos o no entiende de lo que le pasa mucho en la vida se va a manifestar de una manera inteligible por lo tanto esta persona tiene que aludir a todo lo que sea arte sobre todo porque es un ascendente en Libra a todo lo que sea bueno también le puede caer en la casa 1 y no ser ascendente en Libra pero sería un ascendente Virgo y ahí tendríamos alguien que el orden sería a través de seguir los patrones seguir lo que habían dispuesto va a sentir mucha más indecisión las decisiones que tomen se van a retractar en corto plazo entonces a ver hacer lo que sienta y apelar a su intuición más que nunca y atenerse a los planes que ya no habían previsto sería mi consejo mejor y en cuanto a los vínculos y las relaciones no es momento para grandes charlas es momento para buscar los espacios donde disfruten en armonía y escuchar mucho al otro ¿qué pasa en la casa 7? que es la opuesta a la casa 1 bueno acá tenemos el tema de parejas más que nada tenemos un ascendente en Aries donde se siente desubicado pueden haber planteos inesperados sobre todo si tiene un urano en casa 7 puede haber situaciones donde se sienta que digamos la otra persona se va porque le manifiesta esto de que no se siente cómodo cómoda o no es afín a tus proyectos porque recordemos que Plutón se va a poner directo en Capricornio entonces esta persona la tendría en la casa 10 el tránsito de Plutón entonces puede haber divergencias entre pareja y planes de vida proyectos o profesión que se manifiesten más que nada ahí ¿qué pasa si tenés este tránsito de Mercurio retrogrado por la casa 2? ahora vamos a hablar de otra cosa así que quédate hasta el final porque voy a irme echando con otros temas en la casa 2 seguramente lo que tenés que tener cuidado es en las inversiones financieras no apostar a nada nuevo a nada que no entiendas aunque te digan que el otro ganó fortunas a valorizar lo que vos sentís a tu intuición a valorizar lo que tenés y no arriesgarlo por cualquier cosa y en la casa 8 pueden haber recepciones inesperadas de dinero sobre todo que vengan de parejas o ex parejas o familias de pareja o también el tema de repente tener una mirada de tu pareja o socios socias que sea mucho más valiosa o que valoren lo que haces entonces sería un momento que vos también te valores es decir el otro te dice que bien que hiciste esto va a decir no bien aprovecharlo porque si no el universo va a sentir que no te importa y viene la escasez vos decís si vos cumplís la prerogativa de aceptar los elogios o lo que venga y no ni criticarlo diciendo esto nada más ni diciendo bueno no importa vos haces eso y cortas el flujo ¿por qué dije la torre de Babel? yo decía la torre de Babel porque es un momento donde no nos entendemos no es que las personas están mintiendo no nos entendemos porque no tenemos los mismos tipos de valores no está establecido bueno si quiere estar en pareja seguro quiere tener un compromiso a largo plazo o es monógamo ahora alguien te puede elegir resulta que tiene pareja y está todo bien y es abierto y vos tenés que aprender a hacer o aceptarlo o no o marcar una postura y quizás te creías re apierto abierta y no es así y tenés que también respetarte pero no por eso vas a criticar al otro ¿qué pasa si es en la casa 4? acá tenemos un tránsito seguramente es una persona con un ascendente tal vez en cáncer tenemos un tránsito y le afecta mucho que sea esto por la casa 4 porque es la casa de su regencia y la luna nueva la semana que viene que vuelve a pegar el mismo lugar por eso yo insisto es Mercurio retro con la luna nueva en Libra con Plutón directo en este contexto en Libra y en este momento que es una crisis lo que tiene que tener cáncer cuidado es con las situaciones y papeles que tengan que ver juicios o temas legales con la casa alquiler no solamente sucesiones o no si es tuya si no es tuya si perdés un papel en forma física las roturas que tengas que hacer venir a alguien para arreglar no es momento de meterte tal vez en una construcción y también los vínculos que vas estableciendo con las personas con las cuales convivís tus convivientes donde es verlo desde otro punto de vista entender no calzarte que tenés que proteger tanto y también permitir que te protejan a vos lo cual quizás para vos es un poco disonante pero por ahí viene la mano si es en casa 10 hay una digamos las metas van a cambiar te ven distinto distinta y es un momento para tener otros contactos ponerte en otros rubros dejarte llevar por lo que te piden por ejemplo vos sos artista y pintas pero un día hiciste una escultura y te empiezan a pedir escultura escucha eso porque quizás vos te etiquetaste o te catalogaste y no digamos sos inflexible en cambiar sobre todo si tenés un ascendente capricornio que sería lo esperable igual hay casas interceptadas a veces no cambia eso puede que no pero digo sería lo más probable entonces esa inflexibilidad te puede llevar a trabarte entonces viene de una manera incómoda que pum bate no basta listo tenés que cambiar y lo dicen los demás que sería lo que tal vez ahí es lo que a vos no aceptás una este tránsito por la casa 5 temas de hijos de proyectos que pueden truncarse o de repente que no los tenías pensado y se salen se empiezan a movilizar a elaborar también el tema de lo que es el abrirte las reuniones lo divertido puede que no se dé ay abramos una fiesta que esto que el otro armás todo divino no viene nadie y de repente estás tirado en tu cama ay vamos a hacer pum y salió la noche más maravillosa no es para planificar es aprender a disfrutar en el flujo y en el devenir de la vida no no tanto planificar con respecto a los hijos sí actividades en común observarlos hacer actividades artísticas salidas juntos donde ahí se puedan comunicar más que sentarlos frente a frente y ponerte a hablar ahí no en la casa 11 creo que es un momento donde no te hallás el entorno puede que no te acompañe y puedas decir yo acá ¿qué hago? desde un grupito de whatsapp hasta un grupo de pertenencia social político religioso y demás entonces también laboral puede ser un equipo de trabajo es momento de revisar pertenezco o no pertenezco me siento cómodo o no con esto porque si no esto se alarga por mucho tiempo y la verdad que ¿para qué? es la pregunta ¿para qué estoy aquí? para los que tienen en la casa 6 este tránsito va a marcar cambios de compañeros de trabajo cambios de hábitos pero promovidos por otras personas puede ser desde un médico pero también puede ser que viene alguien y te dice ay no porque hay que salir a correr a las 3 de la mañana y vos vas y lo haces y no sabés si a vos te cae bien si no si es algo digo no es dejarme llevar tan fácil eso es hacer un poquito de esfuerzo y mantener mis hábitos para estar bien y en la casa 12 bueno en la casa 12 es un lugar donde el otro puede yo quiero controlarlo y me puede traer esto que no me entienden no entienden todo lo que estoy sintiendo lo que está pasando sobre todo si tiene el ascendente en escorpio las emociones le pueden jugar en contra con los demás se puede sentir vulnerable en tener pareja se pueden retraer no querer estar con el otro no abrirse sería un buen momento para estas personas hacer una terapia si es holística mejor porque la casa 12 apela mucho a la intuición hacer arte para poder tener un flujo porque si no es un tormento interno una sonrisa externa y explota en cualquier momento bueno espero que te haya gustado te di esto la comunidad cósmica recibió por los signos con todo este ejercicio de coaching que te dije así que te invito a unirte y si no tenés esta información y si querés más información podés pedir tu análisis podés entrar en una de las comunidades donde ahí es el lugar adecuado y el contexto para que vos puedas aprender y sacarte tus dudas gracias por estar ahí nos seguimos viendo mira el canal espero que maestros estelares hayan disfrutado en la geometría sagrada besito y no a la bolsa chau